A la luz del día, nuestro enorme planeta es todo mar, tierra y nubes. Pero la noche es eléctrica. Visto desde el espacio, nuestro planeta cobra vida con la luz. Esta nueva vista de las luces de la Tierra de noche es una composición hecha con los datos adquiridos por el satélite polar SUMI. A bordo del satélite, un nuevo instrumento de visión infrarroja es capaz de recolectar lo que los científicos dicen es una impresionante vista detallada de la Tierra de noche. En algunos lugares, las luces de la ciudad parecen estrellas solitarias en el cielo nocturno. En otras partes, lucen como densas agrupaciones de galaxias. El satélite puede distinguir los brillantes botes que delinean el río Nilo en Egipto y las enormes flamas provenientes de las plataformas de explotación petrolera en Medio Oriente. Mientras el satélite pasa por la oscuridad de los Himalayas, muestra cómo los asentamientos humanos son perfilados por las fronteras naturales. Hasta las fronteras políticas son brillantemente visibles en esta vista de Corea del Norte y del Sur y una línea de botes pesqueros que puntean el mar amarillo. Pero no toda la luz es eléctrica. Este resplandor es ocasionado por los incendios forestales en Australia. Esta nueva vista de la Tierra de noche ofrece una perspectiva única para explorar los mini espacios en los que vivimos y ver el impacto de las poblaciones humanas alrededor del mundo, sin importar qué tan débil o fuerte brille su luz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!